Los cuerpos de tres de los integrantes de la familia mexicana asesinada en Chicago fueron enterrados hoy en una ceremonia privada en Morelos. Los cadáveres llegaron la madrugada de hoy a su natal pueblo de La Noria, donde fueron recibidos por cientos de personas entre familiares y amigos. Jessica Cermeño tiene los detalles. Con música de banda y destellos de luz en medio de la noche para enseñarles el camino a casa. Así fueron recibidos los cuerpos de tres de los seis mexicanos brutalmente asesinados en el suroeste de Chicago, a su regreso a La Noria, el pueblo de Guanajuato que los vio partir hace más de una década. Noé Martínez, Rosa Hernández y su hijo, Noé Martínez Jr., regresaron vía aérea a la capital mexicana esta madrugada. De ahí fueron trasladados por tierra hasta el municipio guanajuatense de Tanimoro, en el centro del país. Los esperaban cientos. Sus restos fueron cargados hasta la cancha de básquetbol de la iglesia del pueblo. Buscaban la iluminación. Iluminar el misterio a nuestros ojos incomprensible de por qué Dios haya permitido que ocurriera una desgracia tan grande. Guadalupe Hernández, la madre de Rosa, seguía sin creer que su hija hubiera muerto en Estados Unidos, apuñalada. Los cuerpos fueron velados toda la noche. Antes de partir hacia el cementerio, el sacerdote Francisco Núñez llamó a la comunidad a perdonar a los asesinos, aún desconocidos. Después de la misa, los cuerpos fueron trasladados al panteón de La Noria, donde finalmente fueron enterrados. Noé, Noé Junior y Rosa serán enterrados en el panteón de este municipio que los vio nacer. Y los otros integrantes de la familia asesinada fueron llevados al estado de Morelos, en el centro del país, donde también serán sepultados por sus seres queridos. Los habitantes del pueblo los recordarán siempre como los que regresaban cada año a la fiesta. Alegres cada año a la fiesta de 15. Nada uno recuerda a toda la gente que anda por allá que están expuestos a esto, pero esto no debería de pasar. En La Noria, Tarimoro, Guanajuato, Jessica Cermey.